Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, gracias, porque no hay noche oscura para los que en ti esperan. Creo firmemente en tu amor y no dejo de confiar en que estás haciendo grandes cosas en mi vida. No temo a nada de lo que debo enfrentar, porque contigo soy vencedor. Que tu luz siempre brille en mi corazón, que sea signo claro de tu presencia en mi vida en este momento de oración, en el que descubro que estás conmigo, llenándome, guiándome, fortaleciendo mi debilidad. Tú eres mi consuelo en todas mis luchas y me das fuerza para sacar adelante mi vida. Siempre he podido contar con tu salvación, porque no te mudas, porque eres fiel a tus promesas. Señor, eres la roca en la que encuentro mi fortaleza. Quiero seguir construyendo mi vida, guiado por tu palabra, que es lámpara para mis pasos y luz en mi camino. Muéstrame tu voluntad para caminar contigo. Confío en que no se hará mi voluntad, sino en que no me faltará tu luz ni tu fuerza cuando lo necesite. Mi confianza está puesta en la certeza de que nunca me has fallado, nunca me has abandonado, y que, de igual forma, en el futuro, puedo contar con tu presencia y con tu bendición. Señor, eres mi escudo. Por eso en ti encuentro mi refugio seguro. No tengo dudas en mi corazón y nada me puede quitar la paz, porque contigo no temo a los peligros. Mi Dios, que la oración no sea simplemente un momento, una excusa o un escape de la realidad. Que este rezo en la noche me haga encontrarme con la necesidad de vivir por ti, para ti y en ti. Gracias, porque siempre estás presente en mi vida. Te revelas con poder y me muestras tu amor en cada una de las situaciones que vivo. Te entrego mi descanso. Sé tú mi guardián que nunca duerme. Te amo, Señor, mi Dios. Señor, qué maravilloso eres. Mi alma proclama tu grandeza. Mi ser es testigo de tus bondades. Mi boca proclama un cántico nuevo. Qué grande eres en medio de los hombres. Grande más que nada. Grande, porque tus manifestaciones a nuestro favor son enormes. Grande, porque nos mantienes en esta vida. Eres el destino de mi ser, el norte de mi vida. Eres todo para mí. Tú eres mi castillo, mi refugio, el Dios en quien confío, y sé que me cubrirás con tu fidelidad y me protegerás con tu escudo. Eres el aliento de mis pasos, la belleza de mi vida. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres el soporte de mi ser, la roca en la que he construido todo. Sé que siempre vas delante de mí abriendo caminos, dándome siempre fuerza, el guardián de mi vida. Por eso no temo. Ningún problema, ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna adversidad, ninguna palabra de destrucción, ningún hombre podrá apartarme de la gloria que me tienes prometida. Bendito y alabado seas, porque ahora puedo disfrutar de tu compañía, porque descubro que estás aquí, llenándome de tus dones. Eres el descanso de mi corazón, cuando siento que ya no puedo más. Tú estás ahí para levantarme, y me das la fuerza para no desfallecer. Ven, Espíritu Santo, purifica mi vida. Ven, dame un soplo de tu amor y renueva mi ser. Ven en esta noche, y quema con el fuego de lo alto, este corazón mío. Echa fuera todo aquello que sea contrario a tu voluntad. Hazme nuevo. Ven, y séllame para ti. Ven, y glorifícate en lo que soy. Ven, Espíritu Santo, ven a mí, acompaña en esta noche. Cobíjame, protégeme, y renuévame. Gracias, porque echas fuera de mi corazón todo lo malo. Lo transformas, y lo llenas de todo tu amor. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora e injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.